atentan contra la vida del alfa el jefe primero permítame recomendarle suscribirse al canal y activar la campanita, darle like al video y compartirlo con sus amigos activa la campanita, suscríbete así te mantendrás informado de todo el contenido que subimos todos los días noticias en caliente, noticias que a veces suceden apenas en minutos nosotros estamos al pendiente para traérselo a ustedes, bueno señores esto se está poniendo color de hormiga y es que al parecer un grupo de estúpidos, porque no hay otra manera de cómo llamarlo de fanáticos que a veces se les va a la cabeza quieren amedrentar y no sabemos de dónde procede esto pero quieren amedrentar al alfa el jefe tiroteando su vehículo lo que sucede y le vamos a le vamos a estar mostrando los videos que mientras el alfa estaba celebrando en la casa de Nicky Young junto a Nicky Young y un grupo de amigos de que la canción piquete ya había salido se escucha de repente un tiroteo y el mismo alfa quien dice esperen, esperen esos son tiros vean como ya le había dicho es el mismo alfa que se percata y dice eso es un tiroteo dice eso es un tiroteo my bro él se percata de que el sonido que escucha mientras él grababa los muchachos divirtiéndose el coro de Nicky Young el coro del alfa jugando baloncesto celebrando que la canción piquete ya está disponible en youtube la canción donde ellos han creado esta controversia de que supuestamente había una riña entre ellos para mercadear su nueva canción pues celebrando de que ya la canción está disponible el alfa estaba grabando relajando con los muchachos y se escuchan un tiroteo se escuchan alrededor de 5, 4 disparos y sorpresa de la vida cuando el alfa sale hay personas mirando su vehículo y él inteligentemente inmediatamente dice no la toquen ese es el vehículo mío y acaban de entrarle a tiro mírenlo aquí no le pongan la mano le entran a tiro a mi guagua le fueron 1, 2, 3, 4 4 tiros le dieron le entran a tiro a mi guagua bueno ahí lo pudieron ver muy inteligente hay que decir de parte del alfa y dice no la toquen es mi vehículo acaban de entrarle a tiro él sigue grabando con su celular y cuenta la cantidad de impacto de varas que tiene el vehículo contó alrededor de 4 disparos nosotros no sabemos de dónde viene esto bueno ni el mismo alfa sabe imagino que ahora él va a la policía y es muy probable que se llegue al fondo y así deseamos nosotros que se llegue al fondo de la situación muy posible en ese lugar donde está parqueado el vehículo en ese residencial donde el alfa se encuentra porque es la casa de Nicky Young seguro es un lugar muy costoso y quizás es común que allí haya cámaras de seguridad y se vea y se haya grabado quienes intentaron hacer esto no sabemos si para amedrentar el alfa o peor aún pensando que el artista el alfa el jefe se encontraba se encontraba dentro del vehículo que ahí es más grave el asunto todavía sea cual sea la situación es algo estúpido y uno especulando supondría que esto viene de parte de fanáticos de Rochi RD vuelvo y repito suponiendo alegamos no acusamos a nadie directamente y que de todos modos si viene de fanáticos nosotros estamos 100% seguros de que Rochi no tiene nada que ver con esto pero pero siempre hay fanáticos que son demasiado estúpidos estúpidos con la cabeza sumamente vacía fanáticos que no tienen nada en la cabeza y creen que haciendo algo como esto podrían consagrarse con su artista con mandarle que son de M viste lo que hicimos wey somos a todas contigo viste la noticia fuimos nosotros y ellos creen que ganan punto con eso con un comportamiento que nosotros estamos seguros que ni el mismo Rochi aprobaría tan brutos son que no piensan de que ahorita la policía da bajo una investigación con ellos con los autores de este hecho y Rochi no te va a mandar dos pesos mi hermano para que tú pagues un abogado Rochi no va a estar ahí para cumplir la condena contigo y como ya te decimos para ti que lo hiciste que quizás vea esto o alguien cercano a ti o para aquellos que han pensado cometer actos similares cuando dos artistas tienen una guerra psicológica o lírica y un grupo de fanáticos está de un bando y otro grupo de fanáticos está de otro usen su cabeza no sean tan estúpidos porque a la hora de la verdad todo acto que tú cometes será condenado y tú serás el responsable no el artista hay que recordar que hace un tiempo la cabina de Santiago Matías en Cacú también tuvo un impacto de bala también cosa que la policía nacional al final no logró nada pero sabemos cómo son las cosas en República Dominicana la diferencia que esto fue en Miami y es muy probable que la policía de Miami llegue hasta el fondo de toda la situación llegue hasta el fondo del asunto ahorita cuando ese grupo de estúpidos de sin cerebro caiga preso van a tener van a tener que explicar tendrán que explicar qué lo motivó a realizar este acto vandálico y podrían estar siendo acusados e incluso de intento de asesinato que no calculan nada de eso si es por fanatismo perfecto ok tú eres fanático de Rochi es como le digo ni el mismo Rochi estaría de acuerdo con una estupidez que tú comestas como esa ni el mismo Rochi te va a aplaudir un disparate como ese porque al final es musical no es personal la guerra mediática que tienen Rochi y el alfa los bandos divididos que se encuentran es algo musical para entretenimiento no para llegar a una situación como esa eso es grave ojalá y lo encuentren y le caiga todo el peso de la ley esperamos que sí esperamos que sí y que lo acusen de lo peor que se te pueda acusar por estúpido por mente vacía que creías que haciendo algo como esto quizá grabándote y mandándoselo a tu artista favorito él te va a decir ah que bien que hiciste eso no te va a condenar también no va a querer ser parte de eso porque tú lo que estás haciendo disparate es igual que fanáticos del alfa intenten agredir las rochas el alfa nunca va a estar de acuerdo con eso así que si un corito dice que ustedes sí ustedes creen y se están viviendo la película de la calle de la calle dentro de la música cuando eso es entretenimiento la música es entretenimiento y nada que ver con lo que pasa en la calle esos tiempos hace mucho que pasar e incluso en el rap anglosajón en el rap de los morenos que se vivía mucho eso de llevar la calle directamente a la música eso ha venido mermando eso ha venido dejándose atrás y son tiempos superados la ley le caiga todo el peso de la ley y que salga en todos los periódicos cuando te veamos allí llorando de que te cohiban de tu libertad entonces verte la cara de estúpido que tú tienes que tener de poco pensante al llevar a cabo una acción como esta esperamos que el equipo del alfa tenga cuatro ojos y cuide duélale a quien le duela al artista internacional número uno de RD aunque hay un grupo que eso le duela porque lamentablemente lo logró trabajando y el dominicano no puede ser tan envidioso mucho menos entre nosotros mismos la posición donde el alfa se encuentra ahora se ha encontrado con ella la ha logrado trabajando como Rochi ser el artista número uno en el patio también lo ha logrado de manera orgánica trabajando no fue algo que nadie le regaló bueno sí nosotros los fanáticos que lo seguimos pero ellos lo han logrado gracias a su trabajo espero que Dios cuide bastante al alfa que le dé larga vida y que cosas como esta no se repitan que cosas como esta no vuelvan a pasar mucho menos y ojalá y no sea así pero yo sé que al final terminará siendo así lo peor es eso que es entre dominicanos nosotros mismos metiéndonos el pie cuando vemos que otro de nosotros está logrando cosas grandes bendiciones para el alfa y todo su equipo espero que se cuiden mucho y lleguen hasta el final de la situación hasta dar con el estúpido o los estúpidos que cometieron este acto bendiciones nuevamente y hasta la próxima que cometieron que cometieron y hasta la próxima